Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves día 19 de octubre de 2023, día que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Y vamos con la actualidad del municipio de Mogán y comenzamos con ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Mogán a la trayectoria y mérito del moganero-culturista Herminio Deni. El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido al vecino Herminio Deni Jaguiar por su trayectoria deportiva como culturista y por los resultados logrados entre 2021 y 2022 que le han hecho merecedor de hasta nueve títulos entre los que destacan el de campeón del mundo Master Over 50 y campeón Mister Universo Master. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno y el concejal de Deporte, Luis Becerra, han recibido a este moganero que dedica su vida al culturismo y a preparar físicamente a otras personas en diversas disciplinas. Deni suma ya más de 40 años de una trayectoria en la que tal y como ha explicado en España, Europa y a nivel mundial, lo ha ganado todo. Ahora el consistorio le reconoce esos éxitos y destaca los más de 10 títulos que ha cosechado en el periodo 2021-2022. Para el concejal Becerra es necesario reconocer el trabajo y el éxito de deportistas como Deni. Un gran deportista que nos había dejado hace mucho tiempo porque, como bien acaba de comentar, está viviendo hoy en día en Hungría, pero no hemos querido desaprovechar que ha venido a visitarnos y, como no, reconocer sus méritos deportivos en estos dos últimos años, concretamente 2021-2022, donde el moganero Herminio Deni ha conseguido, ha cosechado diferentes títulos nacionales e internacionales por Hungría. Ha sido campeón nacional de Hungría, campeón del mundo Over 50, campeón Master Universum, además de la Copa del Mundo, campeón de Europa, por lo tanto, pues, qué más que recibirlo. Reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho durante toda su carrera deportiva. Sabemos que no solamente en estos dos años. Un deportista que ha dado muchos triunfos en Mogán durante muchísimos años en el mundo del físico-culturismo y, bueno, saludarle y conocer un poquito, pues, su nueva vida ahí en Hungría y cómo está preparando su fase deportiva. Me dediqué a ello porque cuando tenía 14 años tuve un accidente y tuve que hacer rehabilitación. El único gimnasio que había aquí en Eranarguiní se llamaba Jinsur, de los hermanos Alonso, y ahí, entre los hermanos Alonso, me ayudaron a recuperarme de un accidente que tuve en un barco. Luego, me recuperé de la pierna. Luego, como a todo el mundo nos entra el gusanillo de esto, ellos me ayudaron y, de verdad, ahí fue donde empezó mi carrera, con la ayuda de los hermanos Alonso en Eranarguiní. Lo único que me falta es irme a competir a Estados Unidos porque ya todo lo que es en España, en Europa y a nivel mundial lo he ganado todo. Ahora, por ejemplo, vivo en Hungría y tengo un buen equipo de competición en Hungría, tanto chicas como chicos, y de verdad nos dedicamos a la competición internacional y, de momento, las competiciones nos van muy bien. Y les invitamos a que acudan mañana al barrio de Beneguera porque el Ayuntamiento de Mogán va a homenajear a siete vecinas mayores de la localidad por toda su historia, sobre todo vinculada a la agricultura. El Ayuntamiento de Mogán, a través del Área de Igualdad, organiza este viernes 20 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, un acto homenaje a siete vecinas de Beneguera de más de 80 años de edad que dedicaron su vida profesional a la agricultura y o ganadería. Este reconocimiento se celebrará con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, marcado oficialmente en el calendario el 15 de octubre. El acto tendrá lugar en el Centro Sociocultural de Beneguera y es de entrada libre en él. Además de homenajear a las protagonistas, podremos conocer la historia de vida de las vecinas Adelina Suárez Valerón, Isabel García Hernández, María del Pino Suárez Valerón, Juana María Saavedra Suárez, Juana García Afonso, Siona Suárez Afonso y Consuelo Saavedra Suárez. Allí lo que haremos es hacer un visionado donde ellas hablarán de su vida, de lo que han pasado y su historia, y con los vecinos allí compartiremos y les daremos un reconocimiento, un pequeño homenaje. Que vayan todos los vecinos, que se sientan arropados, porque la verdad que es su vida la que han pasado allí con ellos y entonces que se vean más arropadas. En total son siete mujeres las que se homenajean, entonces esperamos que se pase una tarde muy bonita. Desde el año pasado empezamos así a reconocer a la mujer rural, porque sí es verdad que el día 8 de marzo se reconoce la labor de la mujer, pero la mujer rural en sí no teníamos ese evento. El año pasado empezamos por Barranquillo, Andrés y Soria, este año seguiremos en Beneguera, sobre todo en medianía. Recuerden mañana, día 20 a las 6 de la tarde, en el Centro Sociocultural de Beneguera, vamos a hacer un homenaje a las mujeres de más de 80 años, de mujeres rurales de Beneguera, les esperamos y vamos a pasar una buena tarde muy agradable. Recordarles que Mogán lleva a cabo cursos gratuitos en el mes de octubre y noviembre, especializados en el sector de la hostelería, sobre todo para personas vulnerables. Entre los meses de octubre y noviembre, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán organiza cursos en el ámbito de la hostelería con el objetivo de incrementar la cualificación y capacitación profesional de los colectivos más vulnerables mediante acciones formativas gratuitas. Del 24 de octubre al 9 de noviembre se llevará a cabo el de elaboración de platos combinados del 10 al 13 de noviembre de identificación de alérgenos y seguridad alimentaria. Del 14 al 17 de noviembre, pastelería, postres para restauración. Para participar en cualquiera de los cursos de formación, las personas interesadas deben inscribirse llamando al 928 15 88 00 extensiones 5147 o 5142. Las plazas son limitadas. Los cursos que se van a impartir principalmente están relacionados todos con el mundo de la hostelería. Son cinco acciones formativas. De este protocolo a elaboración de platos combinados, inclusive postres, para que los alumnos puedan aprender en un ámbito general que les pueda ayudar a la hora de desarrollar un puesto de trabajo en mejores condiciones. Sobre todo en el sector de hostelería, que en esta zona es bastante importante, se mueve muchísimo, pues siempre es una propuesta para las personas que estén interesadas, tanto que sean ya trabajadores del sector como gente que quiera incluirse en el mismo, para poder formarse y poder hacer un trabajo muchísimo, una labor muchísimo mejor. Le invito a todo el mundo que quiera participar, a que lo haga, que no se va a arrepentir. Lo va a pasar estupendamente bien. Además, las dos profesionales que van a venir, las dos docentes encargadas, son profesionales del sector y les va a venir muy bien. La verdad es que van a aprender mucho. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que Canares exija al Estado que asuma la retirada de las pateras. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha denunciado durante la última comisión parlamentaria que la retirada de las pateras que quedan abandonadas en los muelles la está asumiendo en solitario el ente Puertos Canarios, creando así un gasto de 200.000 euros aproximadamente. Un tratamiento que, según el consejero, se ha ido agravando con el cierre del vertedero insular, lo que ha provocado incluso que no se tenga dónde colocar esas embarcaciones. Clavijo y Escrivá abordan hoy jueves en El Hierro la crisis migratoria. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, analiza hoy jueves en El Hierro con el ministro de Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, las implicaciones que tendrá para las islas la emergencia declarada por este departamento del gobierno español ante el repunte que registra la ruta migratoria atlántica. Clavijo ha recalcado que esta declaración la ha formulado el Estado y, a su juicio, no tiene nada que ver con la visita que el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Mastrasca, realizó el pasado lunes a las palmas de Gran Canaria. En política, el Parlamento de Canarias abre sus puertas a las mujeres rurales de las islas. La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, abrió este miércoles las puertas de la Cámara a 60 mujeres rurales de las islas para darles voz y escuchar sus reivindicaciones, problemas y preocupaciones. Agricultoras, ganaderas, apicultoras, queseras, pinocheras, bodegueras y otras personalidades se sentaron en el hemiciclo en representación de las miles de mujeres rurales de Canarias. Finalmente, Sanidad recuerda la importancia de la detección precoz del cáncer de mama. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con motivo de la conmemoración este jueves del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ha recordado la importancia de acudir a las revisiones periódicas para mejorar tanto la detección precoz de esta patología como las tasas de supervivencia. El Servicio Canario de la Salud dispone del Programa de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama que se ha dirigido a 329.533 mujeres de entre 50 y 69 años de edad que viven actualmente en las islas. Hola, soy Astrid Pérez, Presidenta del Parlamento Canario, y hoy les quiero hablar sobre el cáncer de mama, una enfermedad que ha dejado una huella profunda en la vida de tantas mujeres y sus seres queridos, una batalla que nos ha unido en la lucha por la vida y por la esperanza. Cada mujer que sufre el cáncer de mama es un ejemplo de coraje y determinación, ya que han tenido que lidiar con tratamientos agotadores, incertidumbres y cambios en sus vidas. Esta enfermedad es un viaje lleno de desafíos, miedos y momentos oscuros, pero también de valentía, resistencia y amor. Detrás de cada historia hay una red de apoyo que merece ser reconocida, familias, amigos, médicos, enfermeras o voluntarios que han brindado cuidado, consuelo y esperanza. En este Día Mundial contra el Cáncer de Mama recordamos también a las que ya no están y les rendimos homenaje. El cáncer de mama nos enseña la importancia de la prevención y la detección temprana. Debemos fomentar la conciencia colectiva y promover los exámenes regulares y la autoexploración. Así podremos salvar vidas. Desde el Parlamento nos comprometemos a seguir trabajando para que las personas afectadas por esta enfermedad tengan mejores servicios y atenciones en nuestras islas. En este día y siempre seguiremos luchando, apoyándola y creyendo en un mundo libre de esta enfermedad. Y vamos ahora a informarles sobre la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes. Ya lo han notado en las últimas horas cómo han descendido las temperaturas. Los cielos se están cubriendo y es que hay probabilidad de precipitaciones en el día de mañana. Vamos con el archipiélago canario, como pueden verlo en el mapa. Cielos cubiertos en prácticamente todas las islas. Además, habrá alta probabilidad de precipitaciones, sobre todo a primeras horas de la mañana y en la llegada del mediodía. En la tarde, las precipitaciones serán más probables en la parte sur de las islas montañosas. Habrá un leve ascenso de las temperaturas mínimas, sobre todo en costas, y un leve descenso de las temperaturas máximas en medianía. Pasamos a la isla de Gran Canaria, como pueden ver en el mapa. Sobre todo cielos cubiertos y alta probabilidad de lluvias en el norte y también en la zona de la cumbre. Lo mismo que en el archipiélago canario. Más probabilidad en el norte que llueva por la mañana y que en el sur pueda llover durante la tarde. Vamos con el municipio de Mogán. En el día de mañana amaneceremos con bruma. Habrá cielos cubiertos en casi toda la jornada y las precipitaciones podrían darse cerca del mediodía. Las temperaturas rondarán los 29 grados de máxima y los 20 grados de mínima. El viento será principalmente de componente sur. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en el día de hoy. Recuerden que nosotros volvemos mañana aquí a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.